La oratoria es el arte de expresarnos correctamente, porque el 70% de nuestra comunicación es más gestual que verbal. Comunicamos mucho más con lo que hacemos que con lo que decimos. Nuestra expresión, la forma en que tomamos, ahora le voy a hablar un poquito más del fondo y la forma, pero en cuanto al arte de expresarnos correctamente, dice la oratoria y dicen todos quienes estudiaron las formas de comunicación que entre un 60 y un 80% de nuestra comunicación es gestual. Hay una frase de San Agustín que dice, por ejemplo, predica, predica, predica y si es necesario, habla. Porque nos comunicamos mucho más con nuestros gestos, insisto, que con nuestras palabras. Nuestros comportamientos son mucho más contundentes a la hora de comunicar que nuestras palabras propiamente dichas. Y dentro de la expresión, préstame atención a esto, dentro de lo que es la expresión oral, no es lo mismo decir hola que decir hola. Fíjense, es la misma palabra, pero dicha de manera diferente. Ahí entra mucha gestualidad. Y le voy a poner un ejemplo, dentro de las aulas hay docentes que son eximios, que son catedráticos, que tienen una preparación académica tremenda, pero que a la hora de transmitir esos conceptos, esa información, la hacen en una forma que no llega tanto al alumnado, al estudiante. En cambio hay otros que quizás no tengan tanta preparación académica, pero tienen una forma de decir que permite penetrar ese concepto, ese conocimiento de manera mucho más contundente al alumno. Tiene que ver con pedagogía, tiene que ver con oratoria.